¡Hey hola chicos! Un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de Yo soy Angelo y bueno, el día de hoy les traigo una actualización de cómo va la Intel Arc 750 en mediados de 2024 como ustedes saben, yo siempre he sido un entusiasta y bueno, hasta un defensor de lo que han sido las tarjetas Intel Arc sobre todo porque en el momento en que salieron, recordaremos que había muchos problemas con la distribución de GPU y ellas salieron en un momento que bueno, era crucial, aunque quizás su precio inicial no fue el mejor luego este fue mejorando, pero siempre se mantuvo un poco el tema de los drivers a pesar de todo eso, pues Intel ha batallado muchísimo para mejorar los drivers y debo decir que a día de hoy son pocos los juegos con los que me encuentro problemas, incluso juegos antiguos si bien es cierto que hay juegos que todavía no funcionan, la verdad es que la mayoría de los que compren una consigan una a un buen precio, ya sea usada o nueva, para títulos nuevos no se van a encontrar con demasiados problemas la razón por la que siempre he sido defensor y entusiasta de las Intel Arc es porque de verdad creo y espero que Intel pues pueda ser un buen competidor, estas tarjetas hicieron mucho muy bien ya de salida por ejemplo, tienen su propia tecnología de reescalado superior incluso a FCR donde pues si utilizas una Intel Arc pues va a ir mucho mejor, pero también esa tecnología se puede usar en NVIDIA e incluso AMD y no es otra que XSS pero además de eso también tengo que decir que el soporte de Ray Tracing es fenomenal superando a tarjetas de AMD del mismo rango digamos de rendimiento o sea, este es mucho mejor y en algunos casos hasta incluso mejor que algunas de NVIDIA lo que quiere decir que Intel en su primer intento realmente hizo una tarjeta que cumplía digamos con todos los elementos que uno esperaría de una GPU moderna entonces evidentemente yo quiero que ellos tengan éxito porque necesitamos un tercer competidor en lo que es el mercado de las GPU ya sabemos que NVIDIA tiene un 80% de cuota de mercado AMD pues va ahí un poco por detrás la verdad o muy por detrás y bueno, quizás porque no han sabido llegar a donde tienen que llegar entonces quizás Intel es ese tercer competidor que puede ser ese punto intermedio para que podamos empezar a dividir un poco más el pastel de manera más correcta así que aunque esta Intel no han tenido mucho éxito se espera que las próximas Battle Mage pues sean una mejora en todos los aspectos y ojalá que Intel haya aprendido del tema del precio y podamos ver una GPU mucho más competitiva con mejores drivers y que rindan mejor sin embargo el día de hoy pues lo que me interesa es mostrarles cómo se comporta la Intel Arc 750 en mediados de 2024 y empezamos el recorrido con un juego que no sé si he probado antes porque acá voy a estar probando juegos nuevos y aunque este no es nuevo como lanzamiento creo que es nuevo al probarlo con la Intel Arc 750 la razón por la que lo quería probar era porque este juego además de permitir Ray Tracing funciona con Vulkan entonces creo que son dos cosas que realmente no le he dado mucha fuerza aquí cuando testeaba la Arc 750 pero nuevamente como pueden ver aquí incluso con Ray Tracing a 1440p en Nightmare la Arc 750 nos da un juego que se mantiene a más de 60 FPS aún con todo el caos que está ocurriendo en pantalla y pues esto pues nos augura que es una tarjeta que nos va a dar bastante vidilla en este juego si eres de lo que te interesa sobre todo con el próximo que está por salir que seguramente seguirá usando este motor gráfico ya hablando de juegos un poco más nuevos pues acá les coloco el Jedi Survivor que es un juego que estoy colocando más que nada porque pues es un juego bastante problemático y quería ver qué tan problemático podía ser con una Arc 750 en este caso pues tenemos que el juego no va a 60 pero es que es un juego que le cuesta muchísimo ir a 60 en cualquier configuración en este caso creo que pues aunque no va a 60 perfecto la verdad el frame time y el frame rate están relativamente estables y la media es de 1.58 al menos en esta zona seguramente habrá zonas donde vaya a ir mejor y otras donde irá un poco peor pero creo que en líneas generales para digamos el mal estado de optimización al cual a día de hoy todavía se mantiene este juego y entendiendo que el FPSAR a mí por algún motivo no me funciona pues la verdad es que no va nada mal y es perfectamente jugable pues un poco en la temática de Ray Tracing para mostrarle la máquina que es esto aunque ya tengo un video dedicado al Ray Tracing en la Arc 750 pues nuevamente probamos el Ratchet and Clank Rift para en este caso 1080p medium con XSS en dinámico a 60 FPS con todo lo que son todos absolutamente todos los efectos de Ray Tracing activos eso sí pues en su calidad media pero el hecho es que podemos disfrutar de todo eso y aún así mantener una calidad bastante buena y un frame rate más o menos estable digo más o menos porque evidentemente va a tener su momentillo de bajada eso sí si no está interesado en todos los efectos de Ray Tracing o quieres configurar mejor tu juego seguramente vas a poder utilizar un mejor XSS una resolución mayor o una calidad mayor aún así yo diría que aquí en este juego ha demostrado portarse muy bien en más reciente Horizon Forbidden West es otro juego pues que acá vemos que funciona perfectamente bien con la Intel Arc 750 utilizando el preset de medium con iXS en balance a 1440p debo decir que es un poco raro que colocándole iXS en balance y puede que me haya ocurrido en otros juegos ok funciona mejor que colocándolo en dinámico no sé si es que iXS no va muy bien cuando se refiere a resoluciones dinámicas pero resulta que cuando lo ponía en dinámico como que no bajaba lo suficiente y entonces se mantenía por alrededor de 40 a 45 FPS como puedes ver acá nos mantenemos en una media más cercana a 60 FPS en este caso y a 1440p además no donde pues evidentemente estamos usando toda la VRAM disponible pero el juego va muy pero que muy bien asimismo pues en el Avatar Forbidden West Pandora aunque este juego no soporta iXS por lástima no es una de esas tecnologías porque no todos los juegos incluyen debido a lo poco que están difundidas las Intel Arc pero que yo espero que cada vez se incluyan más y más pues no es muy difícil de integrar pero en todo caso en Avatar podemos jugar a 1440p con el FCR en balance un en calidad media y tenemos pues más o menos una media de por el que va por encima de 60 FPS lo cual a mí me sigue pareciendo unos resultados más que respetables y bastante bueno considerando esta GPU aunque debo decir que no sé qué tan difícil está de conseguirla en los diferentes países pero como pueden ver aquí funciona muy bien con cero inconveniente incluso cuando alzamos vuelo pues la verdad que no nos encontramos grandes problemas un juego más uno de los juegos más recientes que estoy probando acá es el Ghost of Tsushima un juego que está muy bien optimizado y nuevamente acá usando 1440p con XSS en quality puedes ver como el juego en high pues nos mantiene unos 60 FPS muy estable si ves el frame time y el frame rate allá arriba puedes ver que no estamos usando todo lo que es la capacidad de esta GPU por algún motivo si colocaba el juego en very high entonces si daba bajones por debajo de los 60 FPS y puede ser porque quizá excedía lo que era la cantidad de memoria que la tarjeta tiene disponible pero del resto la verdad es que el juego se comporta muy bien acá está un poco oscuro esto es un problema que tengo entre la capturadora y la intel pero obviamente el juego se ve mucho más iluminado pero como pueden ver nuevamente el rendimiento es absolutamente fabuloso bueno y en el caso del juego más reciente que estamos probando acá es el blade 2 senoas sacrifice que como puedes ver a 1080p con XSS en quality el juego pues va bastante bien en medio en juego que se ve muy bien y evidentemente tú puedes hacer algunos cambios no como podría ser bajar el juego low donde va a seguir teniendo una calidad visual muy grande o aumentar el XSS también podríamos haber ido a 1440p quizás con XSS en balance y haber mantenido medio es decir que puede jugar mucho con esto porque como ya he dicho antes XSS es superior a FSR y te va a dar unos resultados todavía muy bueno y además podemos decir que podemos ir a 60 FPS o casi cosa que no puedes hacer con ninguna consola de actual generación donde el juego está limitado a 30 FPS así que la ARC 750 vuelve a pasar bueno como han visto los resultados de los benchmarks la verdad que yo creo que no me he encontrado con problemas particulares en ninguno de los juegos que he probado juego relativamente moderno algunos acabados de salir y la verdad en todos ellos se comportó bastante bien entendiendo pues que esta es una tarjeta de vídeo que es una categoría más o menos similar a la 3060 vimos como en juegos como rastranclar en lo que es la parte de ray tracing se comporta muy pero muy bien y en la mayoría de los juegos pudimos alcanzar unos 60 frames sin demasiados problemas a una muy buena calidad y a una resolución de entre 1080p y 1440 siempre que utilicemos una tecnología como XSS que además de a unos resultados realmente muy superiores a FSR cuando se comparan ambas tecnologías son un poco inferior a DLSS pero aún así creo que la tecnología de Intel está justo allí en el medio así que bueno no es una tarjeta que sea fácil de conseguir hoy en día me parece que ya las están descontinuando para darle paso a lo que es la nueva serie de tarjetas Intel que espero que se anuncie muy pronto pero si la consigues en tu país a un muy buen precio ok o nueva también te parece atractiva la verdad es que visto lo visto dependiendo cuál sea tu objetivo o sea no la recomendaría si es una GPU a la que quieres digamos utilizar para juegos retro porque bueno puede dar algunos inconvenientes y tampoco le recomiendo si tu CPU tu tarjeta madre no soporta resizable bar recuerda que es obligatorio esencialmente que tengas revisar sobre bar de disponible en tu PC para usarla pero el resto podría ser una alternativa bastante interesante según el precio en el que la consigas en tu país así que desde aquí yo voy a seguir pues digamos recomendando las Intel porque quiero que pues tenga esa cuota de mercado que quizás se merece y sobre todo para que las próximas que el Intel le dé aún más soporte y ustedes conozcan todo sobre ella y quizás le den una oportunidad espero que este vídeo les haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego